Con estos ingredientes vamos a preparar hoy peras al vino Necesitamos cáscara de limón, ramitas de canela, opcionalmente miel de caña, pero esto no es necesario Vino tinto, 4 peras, en este caso son conferencias, tienen que estar duritas Y azúcar que puede ser normal o bien moreno Yo voy a utilizar azúcar moreno, aproximadamente unos 200 gramos En una cazuelita hemos puesto medio litro de vino tinto Cáscara de limón, las ramitas de canela, una cucharada sopera de miel de caña, que esto no es necesario Y 150 de azúcar moreno, como solo era medio litro de vino, pues con 150 será suficiente Ahora esto lo ponemos ya a calentar y vamos a ir pelando las peras Ya tenemos peladas las peras, las dejamos enteras, no hay que partirlas Y les dejamos también el rabito Ahora las vamos a poner de pie dentro de la cazuelita con vino Bien, pues ya las tenemos dentro de la cazuelita con el vino y todos los ingredientes Os había dicho de ponerlas de pie, pero como son pocas no se sostienen Entonces, pues bueno, no importa Las tendremos cociendo aproximadamente 15 o 20 minutitos a fuego suave Les daremos la vuelta con cuidado para que vayan haciéndose por todos los lados Pero eso, a fuego suavecito y cuando veamos que están ya blanditas, las retiraremos y continuaremos Ya llevan cociendo las peras 15 minutos Las he pinchado, 3 de ellas están blanditas, así que las voy a sacar ya Y la cuarta aún le quedan unos minutitos porque era más dura Entonces vamos a esperar a que estén todas y las sacaremos Ya tenemos aquí cocidas nuestras peritas Ya veis que han cogido el color del vino Están muy tiernecicas porque las pinchas con un tenedor y entra sin ninguna dificultad Entonces ahora lo que estamos haciendo, el último paso es reducir el vino Entonces vamos a esperar a que se forme como una especie de cremita Tampoco muy espesa Y con ella cubriremos luego las peras cuando las presentemos Entonces ahora vamos a dejar que esto hierva y que se reduzca Ya veis como se ha ido reduciendo el vino Queda ya un dedo, un dedo de vino creo que habrá en la cazuelita Tampoco hace falta que esté muy muy espeso Así que yo creo que ya lo voy a retirar Y con esto, con una cuchara, echaremos por encima de las peritas para presentarlas Este es el resultado de nuestras peritas al vino Aquí tenemos presentadas dos con su salsita Y aquí tenemos el resto de nuestra salsita de vino Por si alguien quiere echarse más, por si apetece acompañarlo con más caldito Y aquí tenemos el resto de la salsita de vino Gracias por ver el video.